Ya listo. Muy bien chicos, como les estaba mencionando, estamos entrando en el tema del conteo de figuras. Bueno, una noción previa a todo esto es saber lo que es una figura simple y una figura compuesta. Entonces, estamos viendo por acá que una figura simple, básicamente, no contiene otras figuras en su interior. Tal es el caso de una recta, ahí está, segmento, A hasta B no es un segmento, acá hay un triangulito y acá hay un cuadrado. Sí, ojo, ¿ya? Date cuenta que dentro de este cuadrado no hay absolutamente ninguna otra figura. Date cuenta que en este triangulito no hay ninguna otra figura y lo mismo pasa para este segmento. ¿Correcto? Sí, ojo. Eso se le llama figura simple. Pero en una figura compuesta, una figura compuesta, que es lo que dice, contiene otras figuras en su interior. Mira, en la figura derecha hay un triangulito, hay un triángulo grande y como puedas observar, hay tres triángulos pequeños que están dentro de ella. A ese tipo de figuras se le llama figura compuesta. Date cuenta acá, en el segmento RA, ¿verdad? Hay más segmentos dentro de ella, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Entonces hay tres segmentos pequeñitos, ¿verdad? En todo este segmento de recta RA. ¿Estamos o no? Sí, ojo. Vamos a aprender a calcular el número, el número de segmentos aquí, el número total de segmentos. Y lo mismo aquí, el número total de triángulos. Sí, ojo. Ya, esto es como unos previos para poder realizar todo esto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Sí, tenemos por acá. Métodos de conteo, ¿no? El método del conteo directo, ¿verdad? El método del conteo directo consiste en qué cosa acá. Bueno, se realiza visualmente, en algunos casos, ¿no? O por simple inspección. Enumerando las figuras simples que conforman la figura principal. Y en este caso, se dice que nos estamos, que estamos contando por combinación. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, date cuenta, mira, este ejercicio es algo más complejo. ¿No? Aquí hay varios segmentos. Tenemos que saber lo que es un segmento, ¿no? Pero tenemos que contar aquí por combinación. ¿Ya? Acá le han puesto conteo directo, ¿no? Bueno, se puede hacer también directo, pero se puede explicar realizando el método por combinación. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente, ¿no? Como primer ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Voy a juntar aquí ese pedacito. Me dicen ahí, ¿no? ¿Cuántos segmentos hay en la figura? Entonces, lo que yo voy a hacer acá, ¿verdad? Es que a toda esta figurita de acá le voy a poner letras o números. A ver, en este caso le voy a poner, ¿qué te parece si le pongo letras? ¿Ya? Le voy a poner letras. Ahí le voy a poner A. Ahí le voy a poner B. Ahí le voy a poner C. D. E. Y F. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ojo. Y tú me vas a decir por acá, ¿no? Allá, entonces, con una letra, ¿cuántos segmentos hay? Entonces, tú tienes que ponerte a pensar y tienes que decirme, con una letra, allá, acá la letra A, ¿cuántos segmentos se están formando? Entonces, dicen, no, la letra A es un segmento nada más, uno solo. La letra B también es uno solo. La letra C también es un solo segmento, ¿verdad? Un solo segmento. Ahí está, así, ¿no? Por lo tanto, D, E y F también, ¿no? Entonces, pones acá, ¿no? A, B, C, D, E y F. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos habrían ahí? Solamente cuentas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Ahí está, listo. Ahora, con dos letritas, dicen, ¿no? Con dos letras, ¿cuántos segmentos hay? A ver, vamos a ver. Entonces, vas a juntar dos letras, ¿no? A y B. A y B forman un segmento, sí. A y B forman un segmento, sí. O B y A no es lo mismo, ¿no? Entonces, ponemos acá A, B. Listo. ¿Estamos? ¿Qué más? B y C. B y C. ¿Formarán otro segmento? B y C. B y C. ¿Formarán otro segmento? Claro. Ponemos por acá B y C. Ya está. ¿Qué más, profe? A ver, acá igualito. D y E. D y E. A ver. D y E estarían formando otro segmento. D y E. Y el otro sería E y F. E y E y F también otro segmento. Entonces, ¿cuántos habría acá? Habrían cuatro. ¿Sí? Y ahora, aquí, con tres letras, vamos a ver acá. Con tres letritas. Con tres letritas. Sería A, B, C, ¿no? A, B, C. A, B, C. ¿Qué más? D, E y F. D, E y F estarían formando, entonces, otro segmento. ¿Cuántos habría aquí en total? Habrían dos. Entonces, ¿qué hago para hallar entonces el total? Ponemos por acá. El total sería la suma de todo, que sería nada más y nada menos que doce. Y esta sería mi respuesta. ¿Estamos de acuerdos hasta aquí, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, muy bien. ¿Ya? Ese es con respecto a segmentos. ¿Ya? Esto es con respecto a segmentos. No solamente me pueden decir segmentos, sino también me pueden decir alguna otra figura, como podemos observar a continuación. ¿Ya está, no? Mira este ejemplito de acá. ¿Cuántos triángulos hay en la figura, no? Entonces, acá tenemos una figura compuesta, ¿no? Una figura compuesta en la cual se han colocado letras. Mira, A, B, C, D, ¿no? ¿Se puede haber colocado números también? Claro, letras o números es lo mismo. ¿Ya? Entonces, acá dicen, ¿no? Con una letrita, ¿quiénes son? Bueno, las letras que estaban formando triángulos, bueno. Y te vas a dar cuenta claramente de que el A es un triángulo, el B es otro triángulo, el C otro triángulo y el D otro triángulo. Entonces, con una letra habrían cuatro triángulo, ¿ya? Con dos letras, me juntas dos letras y si es que se forma un triángulo, obviamente que también se va a considerar. ¿Ya? Entonces, acá, B, C, los dos juntos me están formando un triángulo. El otro sería A y D, los dos juntos también me están dando un triángulo. A y C no pueden, pues, ¿no? A y C no se pueden, porque están separaditos, ¿no? Juntos no me forman ningún triángulo. Entonces, solamente se estarían formando con dos letritas, dos. Con tres letras, ¿habrá con tres letras? Si es que yo junto a estas tres letras, ¿se estará formando un triángulo? No, no se está formando ningún triángulo, se estaría formando un cuadrilátero. No puede ser. Esto de acá, B, C, D, B, C, D, tampoco sería un triángulo, sería también un cuadrilátero. Por eso es que me ponen acá cero. No se está formando ningún triángulo con tres letras. Pero con cuatro letritas, sí, ¿no? A, B, C, D, A, B, C, D, sí. Esas cuatro letritas me están formando un triángulo grande. Por lo tanto, sería acá el total, la suma, ¿no? Siete. Sí, estamos, o no sé, ojo. Ya, ahí está. Acá hay una observación. Los números o letras asignados pueden estar ubicados indistintamente en cualquier figura que cumpla con la condición indicada, ¿no? Aquí lo más importante es cómo se efectúa el conteo. Ya, estamos, hemos visto dos ejemplitos en los cuales, cómo estamos efectuando el conteo. Ya, chicos. Ojo a, ojo con ese detalle. Muy bien. Lo que se diga acá es el método, el método por inducción. Estamos, ojo. A ver, vamos a ver por acá. El método por inducción. Ya, entonces, vamos a ver acá, ¿no? Ponemos por aquí, métodos de conteo. Métodos de conteo. Ahí está. Entonces, aquí hemos visto el método del conteo rápido, ¿no? El método del conteo rápido. El método del conteo rápido o el conteo directo, ¿no? El método del conteo directo. Un segundito. Se ha puesto un poco lento esto. Ya, parece. El método del conteo directo o conteo rápido, que es lo mismo, ¿verdad? El método del conteo directo. Ahí está, ¿no? El método del conteo directo existe, pues, ¿no? Se puede determinar si no consiste en esto de aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Como si no, un resumen, ¿no? Esto de acá, tranquilamente, si me dicen cuántos triángulos hay, fácil, pues, ¿no? No es necesario colocarle letras, pues, ¿no? ¿Cuánto sería ahí la cantidad de triángulos? ¿Aquí cuántos triángulos? Tres. Dos. Tres, pues, ¿no? Ya, ojo, ya. Ahí es el conteo directo porque no es necesario colocar ninguna letra, pues. Hay dos pequeñitos, ¿no? Y uno grande, ¿no? ¿Correcto? Sí, ojo. Ya. Dos pequeñitos y uno grande. Ya, ojo. Eso se llama conteo directo, pues, ¿no? Sin la necesidad de colocar letras, yo puedo saber cuántos triángulos hay, pues, ¿no? Ya, el otro sería el método de, por combinación, por combinación, ahí está, ¿no? Entonces, acá es cuando se le asigna letras, letras o números, ¿no? Se le asigna letras o números. Ahí está. Ya lo que habíamos hecho hace un ratito, ¿no? Y ahora estamos entrando al método, al método por inducción. Ya, ojo, al método por inducción o también llamado por fórmula. Sí, ojo, ¿ya? Por inducción o también llamado por fórmula. Listo. Me olvidaba que en el segundo método, que era por combinación, también se le llama el método de Schwenk. Ya, es lo mismo también. Ya, el método de Schwenk, ¿no? Así como lo hemos puesto en el video en Cubicón. ¿Ya? Entonces, en el método por inducción, que es uno de los más importantes. Sí, ojo, ya, vamos a realizar, para tu grado, vamos a realizar ciertas formas, ¿ya? Pero esto de aquí, ya, lo quiero realizar en una siguiente clase, este punto de acá. ¿Ya? Lo que quiero que entiendas es que existen tres formas para contar. Uno que es el conteo directo, el otro que es por combinación, y el otro que es el método por inducción. Sí, ojo, esto de aquí es más completo, la tres. ¿Estamos o sí, ojo? Solamente existen esos tres métodos para poder contar. ¿Ya? En esta sesión, vamos a realizar ejercicios, ¿no? Con respecto a lo que es el método por combinación. Ya, tenemos que practicar bastante esta partecita. Ya, ya en la siguiente clase, vamos a realizar el método por inducción. Entonces, vamos a ver por acá, qué problemita podemos resolver. Ya, me voy a dejar de compartir un ratito. Y vamos a ver. ¿Qué le ponemos por acá? Vamos a los ejercicios, ¿no? Con tu ayuda, obviamente, ¿no? A ver. Ajá, por acá hay un tonto. Si es que yo le digo, le pongo este ejercicio. Ahora vamos a ver. Yo voy a realizar los primeros. Yo voy a realizar los lentes. Sí. No, no hay un segundo aquí, chicos. No hay un segundo aquí, chicos. Sí, compartimos. Pantallita. ¿Cuántos triángulos se pueden observar en esa figurita? Me dicen ahí, ¿no? Ya, entonces, lo que vamos a realizar acá, básicamente, es, ¿qué cosa? Colocarle letras o números. ¿Ya? Entonces, ¿qué te parece si le colocamos numerito? Ya, entonces voy a ponerle por acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. No, ahí está. Entonces, a ver, con un numerito, ¿cuántos triángulos se están formando? A ver, yo te voy a decir esto primero. El 1, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Ajá. Entonces, profe, me voy a dar cuenta acá que aquí habrían 6 triángulos. Tío, con dos numeritos, con dos numeritos, ¿cuántos triángulos se podrán formar? El 1, 3, el 1, 3, ¿podrá ser un triángulo ahí? No, profesor. No, profesor. El 1, 3, no, pues es imposible, señor. Entonces, yo voy a decir que empezamos con el 2, 3. El 2, 3 es 1, el 2, 4 es otro. El 4, 5 es otro. 3, 5. Claro, muy bien, el 3, 5 es otro. Excelente, muy bien. Ahí está, listo. El 5, 6, profesor, no. Eso no, porque vendría a ser un cuadrilátero. Sí, ojo, ¿ya? Cuatro lados, ¿no? Entonces, hasta acá habrían 4, ¿no? Con dos numeritos. Con tres numeritos, vamos a ver si es que se podrá con tres numeritos o no va a haber. Con tres numeritos, sí, profe, facilito. El 1, 3, 2 o 2, 3, 1, como quieras, ¿no? 2, 3, 1 o 1, 3, 2, como quieras. Entonces, 2, 3, 1, pones por acá 2, 3, 1, sí estaría formando un triángulo, ¿no? Profe, el 4, 5, 6. El 4, 5, 6 también está formando otro triangulito, ¿no? ¿Qué más? Con tres numeritos. El 3, 5, 6 se podrá, no, profesor, porque eso viene a ser un cuadrilátero. ¿Ya? El 3, 5, 6, no, porque eso no es un triángulo, es un cuadrilátero. ¿Ya? Ojo con ese detalle, ¿no? Y solamente en este caso habrían dos nada más, ¿verdad? Dos figuras que se están, que hay un triángulo ahí, ¿no? Entonces, acá habrían dos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ojo, chicos. ¿Ya? O por ahí de repente habrá otro, ¿no? No, no creo, ¿no? Ya, entonces, ¿con cuatro se podrá formar un triángulo, con cuatro números o no? ¿Con cuatro numeritos se podrá formar un triangulito ahí, chicos? No, profesor. Es imposible, profe. Con cinco, con cinco numeritos, un triangulito, tampoco, profe. Ya. Entonces, sí se puede con seis numeritos, ¿no? Entonces, acá ponemos con seis numeritos. ¿Quién serían? Toda la figura, pues, ¿no? Toda la figura, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Ahí está, listo. Sí. Ojo. Y acá habría un hito más. Entonces, lo único que vos tienes que hacer es sumar. Ahora, esto me sale nada más y nada menos que trece triangulitos. Ahí está, listo. Estamos con los chicos, ¿eh? Ojo. Ojo con ese detalle, por favor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, entonces, el siguiente. Vamos a ver, ¿ya? Hace un ratito hablamos de segmentos, ¿no? Ya. Ojo, ¿ah? Vamos a ver ahora unos de segmentos, pero un poquito más complejos. Ya, un poquito más complejos. Ahora vamos a ver. Esto de aquí, chévere, ¿verdad? Esto de aquí, chicos, ¿estamos viendo hasta acá? Sí, profesor. Listo, muy bien. Si es que por equimotivo... Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Mira, si es que por equimotivo yo cuando resuelvo por ahí, dice, no, profe, le faltó esto y el otro, me lo hace saber, por favor, porque de repente por ahí se puede escapar una figurita. Ya, ojo. Ya, de repente, profe, con tres numeritos, se olvidó contar esto de acá, ¿no? Ah, ya, ok, listo. Lo verificamos y si es que falta, normal, lo completamos. A veces suele pasar, no solamente a mí, sino a ustedes también, ¿ah? O sea, por eso siempre tienen que estar seguros de su respuesta. Ya, ojo. ¿Ya, chicos? Lo digo más que todo ya porque este tema siempre, por hacerlo uno a veces rápido, ¿no? Por parte de ustedes, hay tendencias. Por ahí un numerito, comerse un numerito, y ya te malogra todo el problema, pues, ¿no? Ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, voy a dejar de compartir un ratito, voy a poner este ejercicio de aquí. Inceptar. ¿Cuántos segmentos? Ya, vamos a ver este de aquí. ¿Cuántos segmentos hay acá? Vamos a ver, ¿ah? Bien, entonces compartimos acá. ¿Cuántos segmentos de recta hay en la figura, no? Ajá, entonces aquí, acá no me pindré algunos, o sea, ojo, ah, aquí me están pidiendo segmentos. Ya, ojo, ah, ojo aquí, mucho ojo. Ah, profesor, segmentos, profe, ¿no? Ya, entonces, primero vamos a empezar a contabilizar los segmentos que están acá arribita. ¿Ya? Ojo, mira. Los segmentos que están acá arribita, ¿no? A ver, pero este segmento de aquí. Claro, ¿no? Ya, vamos a ponerse ya. Le vamos a poner acá numeritos, ¿ya? Voy a ponerle uno, dos, tres. ¿Ya? Por acá, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Qué te parece? Ya, así va, vamos a hacerlo así. Ya, entonces aquí, en esta parte de arriba, que lo voy a hacer de color rojo, ¿no? Entonces voy a tener así, ¿no? Así voy a tener así. Y así, ¿no? Este viene a ser A, B, C y D. ¿Ya? Entonces te vas a dar cuenta acá que está el uno, dos y tres, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, aquí vamos a decir, ¿no? Mira, ojo, A, con una letrita, o con un numerito, perdón, ¿no? Un numerito, ¿no? Vamos a borrar por acá. Y luego te voy a decir otra forma de solución, ¿ah? Que lo vamos a ver después. ¿Ya? Ya, entonces dices, con un numerito, claramente observamos que el uno, el dos y el tres, ¿no? El uno, el dos y el tres, estarían formándome segmentos, ¿no? Entonces acá voy a decir que hay tres. Ya, con dos numeritos, ya, sería uno, dos, dos, tres. ¿Correcto? Sí, ojo, habrían dos. Y con tres numeritos, estaría formando todo, ¿no? Todo, 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 todo. Sería uno, dos, tres acá, ¿no? Ahí está. Habría uno acá. Entonces acá nos podemos dar cuenta de que el total, en estas partecitas, sería entonces seis. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ¿no? Ya está. Ahora, la otra figura, ojo, mira acá, la otra figura, que viene a ser esto de aquí, que lo voy a poner de azul, lo voy a poner por acá, sí, mira. Por acá sí, ¿no? Ahí está. Entonces, por aquí ponemos cuatro, cinco, seis y siete. ¿Verdad? Allá, profesor, entonces, bueno, si le gusta le pones la, su letrita, pues, ¿no? Acá es D, este es E, F, G, H. Ahí está. Y algo similar, ¿no? Algo similar. Entonces ponemos acá, con un numerito también por acá, sí, ¿no? Con un numerito. Sería cuatro, cinco, seis y siete, ¿no? Habrían cuatro. No, con dos numeritos. Sería cuatro, cinco. Cinco, seis. Seis, siete. ¿Verdad? Cuatro, cinco. Cinco, seis. Seis, siete. Tres, sabrían, ¿no? Con tres numeritos. Serían cuatro, cinco, seis. Cinco, seis y siete. Listo. Habrían dos por acá. Y por acá, con cuatro numeritos. Que sería todo, ¿no? Cuatro, cinco, seis y siete, ¿no? Juntos me forman un segmento. Cuatro, cinco, seis y siete. No habría uno por acá. Entonces, claramente, el total acá sería siete, ocho, nueve, diez, ¿no? Listo. Ya, diez ahí, ¿no? ¿Qué me faltaría? Solamente me faltarían estas líneas que están formando segmentos que lo voy a poner de verde. Miren, este aquí, ¿no? Uno. Dos. Tres. Y cuatro. La que está acá, ¿no? Cuatro. Ahí está, listo. Estábamos o no, sí, ojo. Entonces, mira, ojo, ¿ah? Entonces yo te voy a poner por acá el total, el total, el total de todo. Bueno, el total de segmentos sería igual, ¿no? Lo que tenemos por acá, seis más diez y más quién, ¿ah? Ah, profe, más lo que está de color verde, pues, ¿no? Que es uno, dos, tres, cuatro. ¿Estamos de acuerdo, no, sí, ojo? Por lo tanto, aquí sumarían 20. La respuesta sería, entonces, 20 segmentos. Claro que sí, chicos. Este viene a ser mi RPTA, mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá o no? Sí, profesor, profesor. Listo, muy bien, ya, ojo. Sí, profesor. Ya, muy bien, listo. Ya, luego, más adelante, ya vamos a ver, ¿no? En la siguiente clase de Zoom, vamos a ver acá que esto se puede aplicar el método por inducción, ¿ya? Que me ayuda bastante a mí, o a ti más que todo, a llegar a una respuesta de una forma rápida. Ya, ojo, ¿no? Es importante saber esto de aquí también, porque hay ciertos problemas en los cuales no se puede calcular por inducción. Ya, ojo, por eso que estamos practicando, más que todo, este método que es por combinación. Ya, hay que colocar letras o numeritos. Ya, para yo poder aplicar el método por inducción, tiene que tener ciertas estructuras, ciertas formas para poder aplicar de inmediato la fórmula. ¿Ya, chicos? Ojo, ojo con ese detalle, por favor. Muy bien, vamos a ver por acá. Ya, vamos a ver por aquí, compartimos, vamos a bajar acá. Vamos a poner otro ejercicio. Un poquito más. Vamos a ir un poquito más. A ver. Esta de aquí yo la hago, y la otra ya son para ti, ¿ah? A ver. A ver por acá, hay bonito, pero no sé si está. Ahí está, listo. De acuerdo a la figura mostrada, vamos a calcular acá el número de triángulos y el número de cuadriláteros, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá la figura es un poquito más tediosa, ¿no? Pero no es imposible, siempre y cuando lo hagas tranquilamente, ¿no? Y sin confundirlo. ¿Ya? Y sin confundirlo. Entonces acá le vamos a colocar letras o números. A ver. Bueno, yo quiero colocarle números, ¿ya? A ver, le puedo colocar acá el 1, el 2, a todas, a todas las regiones. Siempre en orden, así, ¿no? Si empiezas de izquierda, algunos empiezan de derecha. Es lo mismo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá, y 7. ¿Ya? Ahí está. Entonces, primero vamos a calcular el número de triángulos. Por separado. Primero hallamos los triángulos y luego hallamos los cuadriláteros. Y al final me piden calcular T más C. La suma de los resultados de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, si es que yo quiero hallar acá el número de triángulos, ¿verdad? Entonces vamos a leer por acá, ¿no? El número de triángulos, vamos a calcular por acá. A ver, con un numerito, un numerito, ver acá, con un numerito los triángulos serían 1, 2, 6, 7, ¿no? Claro. Listo. 1, 2, 6, 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos, ahí, si no? Ya, listo. Entonces, acá habrían cuántos, 4, ¿no? Entonces dicen, no. Profe, con dos numeritos ya no se puede formar ningún triangulito, profe. Claro. Con dos numeritos ya no se puede. Con tres, peor, ¿no? Con cuatro, peor. Con quinto, no. Solamente con un numerito yo puedo formar triángulos. ¿Ya? Entonces aquí, de inmediato decimos que el total de triángulos, porque ya no hay más, serían 4. Pero como ese número total de triángulos lo representa la letra T, voy a decirle que T va a ser igual a 4. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá? ¿Un número de triángulos? Listo, ya está, ya. Ojo, a triángulos, 4. No hay más. No hay más, ¿ya? Ojo, ahora nos vamos con los cuadriláteros. ¿Ya? Y bueno, acá sí habría más, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces vamos a ver con los cuadriláteros. Ahora con C, ¿no? Número de cuadriláteros. ¿Ya? Cuadriláteros. Entonces vamos a ver. Con un numerito, vamos a ver acá, vamos a ver, con un numerito. Con un numerito los cuadriláteros son. El 1 y el 2 definitivamente no son. El 6 y el 7 tampoco. 3, 4 y 5. 3, 4, 5. Habrían 3 acá. ¿Estamos? Con dos numeritos. Con dos numeritos, vamos a ver. Con dos numeritos, yo puedo formar otro triángulo. El 3 y el 4, por ejemplo, ¿no? El 3 y el 4. El 4, 5. ¿Verdad? 3, 4, 4, 5. El 1, 2. Y el 6, 7. Sí, ojo, ¿ya? ¿Habrá otro más? ¿Que se esté escapando por ahí? No, no. 1, 2. 3, 4. 4, 5, 6, 7. No, no hay más. Entonces acá habría 4. ¿Listo? Con tres numeritos. Ajá. Con tres numeritos, profe, los cuadriláteros que se están formando serían 3, 4, 5 nada más. 3, 4, 5. Sí, ojo. Ahí habían solamente 1. ¿Ya? Este es cuadriláteros. Cuadriláteros, ¿ya? Listo, 1, ¿no? Con cuatro, ¿se podrá con cuatro? A ver, a ver quién me dice. Con cuatro numeritos. ¿Quién serán esos? A ver. ¿Quién será el primero de ellos? 2, 3, 4, 5, ¿no? 2, 3, 4, 5. Listo, 2, 3, 4, 5. El otro sería 3, 4, 5, 7, ¿no? 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7. Acá habrían 2. Claro, 2 ahí, ¿no? 2. ¿Habrá otro más con 4? No. Solamente habrían 2, ¿no? Con 5 numeritos. 2, 3, 4, 5 y 7. Ajá. Claro. 2, 3, 4, 5, 7 sería uno de ellos. Ajá. 2, 3, 4, 5, 7 sería uno de ellos. Claro. ¿Quién más sería el otro? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Del 1 al 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Otro? 3, 4, 5, 7, 6. Del 3 al 6. 3, 4, 5, 7, 6. No, claro que sí. Ajá. 3, 4, 5, 7, 6, ¿no? Ojo, ah. Ya hay que tener cuidado porque de repente acá dicen, profesor, pero otro puede ser también 2, 4, 3, 5, 7. Veo, es lo mismo. No date cuenta ahí, ¿no? Ojo, por ejemplo, este de acá. Tú me lo has dicho en orden, ¿no? 2, 3, 4, 5, 7. Pero algunos lo hacen en desorden, ¿no? Me pueden haber dicho, profe, 2, 4, 5, 3, 7. Veo, es lo mismo. Date cuenta esto. Ya solamente se están cambiando los numeritos de posición. Ya, pero viene a ser lo mismo. Ya, ojo con ese detalle, por favor. Ya, ojo. Listo. Ya, entonces serían. Ellos. Ya, habrían 3 nada más acá con 5 numeritos. 3. Con 6, ya se está reduciendo esto, pues, ¿no? Con 6. Claro, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Todo esto de aquí, ¿no? Sí, ojo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y el otro sería el que está en la otra parte, ¿no? Sería 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Ahí está. Acá habrían 2. Y con 7, que viene a ser todo, pues, ¿no? Con 7 numeritos. Que viene a ser todo, 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 todo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ahí está. Habría solamente 1. Entonces, el total, o bueno, el total de cuadriláteros acá. El total de cuadriláteros, el total de cuadriláteros. ¿Cuánto sería todo esto? A ver, ayúdame. 16. 16. 16. 16, ¿no? Claro que sí. Ahí está, listo. Muy bien, ¿ya? Ese es el total de cuadriláteros, pues, ¿no? Ahora me piden a mí calcular tema C. ¿Cómo sería tema C, a ver? 20. 20. 20. Ah, claro. Tu notación, ¿no? Por supuesto. Entonces, acá me piden calcular, entonces, tema C, ¿no? Entonces, el total de cuadriláteros, ya que los cuadriláteros son la letra C. Entonces, C vale 16, pues. Entonces, acá sería T más C, sería 4 más 16. Que eso me estaría dando, efectivamente, el número 20. Esta viene a ser mi respuesta. Claro que sí, chicos. Muy bien. ¿Ya? Problema interesante. Un poquito extenso, si se podría decir así. Un poquito, nada más. Pero sencillo. Ya hay que hacerlo así. De esa forma y despacio y tranquilo, pues, ¿no? Despacio y tranquilito. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a ver, ahora te toca tipo, ¿no? Vamos a ver, tú vas a poner por acá. Un ejercicio. A ver. No facilidad. Sí, vamos a ver, por acá. Vamos a ver esta figurita de acá. A ver, vamos a dejar de compartir a Castro. Vamos a poner de esta figurita de acá. Insertar. Listo. A ver, chicos. Trabajando, por favor. Me manda solamente la respuesta de este ejercicio, ¿ah? A ver, listo. En el chat ya. A ver, está el chat ya. A ver, unos cuantos minutitos, chicos. A ver. A ver. A ver. Un saludo. Trabajando. wahrscheinlich, nunca hay. A ver, Sandra. Gracias. 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 Listo. Entonces cerramos el chat. Listo. A ver, vamos a ver por acá, alguien se nos dice mucho. Bueno chicos, miren, en realidad, este ejercicio de acá está bien sencillito. ¿Sabes por qué? Porque acá, en toda esta parte de aquí, mira, lo voy a poner con colorcito, ¿sabes? En toda esta parte de aquí, que está acá de verde, ahí. Todo esto que está acá, lo voy a poner todo así, ya. Todo esto aquí que está de verde, es contarlo rápido, nada más, pues, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí hay cinco. Entonces, en esta figura de acá, que también lo voy a poner de verde, ¿ya? Acá también va a haber cinco, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son los mismos, pues, date cuenta, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¡Ojo! ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¡Claro! Entonces, ahora, en lo que tengo por acá, que lo voy a poner de rojito. ¿Ya? ¿Quién está con su audio? Por favor, desactive su audio. Ya, listo, recién no vi quién era. Ya. Ya, bueno. Entonces, esto de aquí, ya ojo. Aquí, en lo que está de rojo, hay uno, dos cuadrados. ¿No? Contando rápido, nada más. Contando rápido, ¿ah? Uno, dos. Ya está. Y arriba, como es igual, aquí que lo estoy poniendo de rojo también, como es igual, también va a haber dos, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, acá voy a poner acá el total, el total de cuadrados. Va a ser la suma, ¿no? Dos más dos, lo de rojo, lo de verde, cinco más cinco. Pero acá me falta agregar algo. Profesor, todo el cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Muy bien, Guaranca. Excelente. Entonces, todo, pues, ¿no? O sea, ya lo he hecho por partecitas. La unión de todo me da un hito solo, pues, ¿no? Un cuadradito, pues. Ah, entonces acá, más uno. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado al momento de resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? No te vayas a emocionar y me vayas a poner acá. Profesor, la respuesta es catorce. No. La respuesta no es catorce. Porque tienes que contarle el último cuadrado grandecito que ves, que sería acá, quince. Listo. Y esta sería mi respuesta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ojo. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver quiénes son los ganadores. Los ganadores. Los ganadores del día de hoy. Los ganadores del día de hoy. Vienen a ser, entonces, los que... Mamani se confundió, ¿no? Mamani se confundió. Me puso doce. Ya, bueno. Guaranca, muy bien. Guaranca. Muy bien. Felipe se confundió. Felipe. Ya solamente poco más participaba. Albitres me dijo veinte. Ya. Mucho ya se excedió, mucho ya, ¿no? Muy bien. Cisneros. Oh, Guaranca me dijo quince ya. Cisneros. Doce, me dijo Cisneros. No, no. Doce. Profe. ¿Profe? Sí. Creo que Fares tiene una en su mano. Estaba mostrando Ana. Ah, ya. No, dije que me quería agachar. Ya. Guillén. Vamos a ver acá. Guillén, quince. Muy bien. No, ahí está. Albitres, diecinueve. Torres, dieciséis. Ya. Por acá. Bueno, lo que vale es la participación. No, así no. Así está incorrecto, ¿no? Ya les dije a... Segovia, doce, me dijo. Acá no, faltó un poquito más Segovia. Un poquito más. Ah, listo. Muy bien. Uh-huh. Castillo, diecisiete, me dijo, ¿no? Ya. Castillo. Segovia. Está participando, al menos. Está intentando participar, ¿no? Claro. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, chicos, en la siguiente clase ya estaremos haciendo más preguntitas hacia el aire porque recuerda de que tu intervención es importante. Ya. En cada unidad que avancemos, la intervención oral es muy importante para tu promedio. Ya sabes que ahí entra lo que es la participación, entra lo que es tu evaluación y también entra en lo que es la tarea, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, probablemente en la semana, en el transcurso de esta semana o si no en la próxima que tenemos Cubicol, puedo dejar una tareita con respecto a ejercicios para que pueda resolver por este método de la combinación que hemos estado realizando, chicos. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, si es que no hay nada más que decir, hasta aquí nos estaríamos quedando. Nos estaremos viendo en la siguiente clase, chicos. Se me cuidan entonces. Entonces, nos vemos, bye bye. Chau, profesor. Chau, profesor. Chau, chicos. Cuídense, nos vemos, chicos. Chau, chau. Chau.